Los materiales a necesitar es cartón, goma o silicona, témpera, palitos para brochetas, cúter o tijera, imágenes, tarjetas, regla o lápiz. Empezaremos haciendo el cuadrado exterior de las siguientes medidas, 27 centímetros de ancho y de altura 24 centímetros. Y para el cuadrado interior solo necesitamos 2.5 centímetros de cada lado. Ya tenemos la base, ahora con el cartón que nos sobró haremos los círculos. Ya listos, yo los pintaré de color blanco. Necesitaremos 4 palitos y en cada uno introduciremos 4 círculos. Ahora vamos a introducir los palitos en la base. Pegaremos las figuras. Primero, toda una capa de manzanas y otra de peras. Para resolver este material nos vamos a guiar de las tarjetas siguiendo la secuencia de los colores. También podemos hacer con imágenes y tarjetas que se relacionen a la derecha e izquierda. Esto ayudará al niño a que aprenda de una manera más didáctica. Ahora les mostraré otro material de tablero espacial que es mucho más práctico. Para esto solo necesitamos un cartón, pegarle flechitas y algunas imágenes que vamos a tener que colocarlas guiándonos por las flechas. Como por ejemplo, primero agarramos una imagen y nos guiamos de las primeras flechas, que es hacia arriba. El siguiente es hacia la izquierda. El que sigue para abajo y por último hacia la derecha. Y así hacemos con las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!